Con un recorrido de casi 10 kilómetros y una duración de 5 a 6 horas, la procesión de los Cristos en Taxco de Alarcón es la más larga que se realiza con motivo de la Semana Santa. Todo inicia la noche del jueves, cuando las imágenes de los Cristos se reúnen para la procesión en el Templo de la Veracruz, el primero en edificarse en este destino colonial y de donde salen para realizar un recorrido por puntos como Reforma, La Garita, el Exconvento, el Zócalo, además de la Santísima Trinidad y la Veracruz, donde se reúnen nuevamente para despedirse y regresar cada uno a su iglesia. La procesión de los Cristos es una de las más concurridas, ya que a cada imagen le acompaña un importante contingente compuesto de devotos pertenecientes a la capilla que representan, además de los penitentes, donde se puede ver a los encruzados, hombres que cargan sobre sus hombros rollos de vara de zarzamora que pesan hasta 70 kilos, las cuales tienen enormes espinas. También participan los flagelantes, hombres que cargan una cruz durante todo el trayecto y golpean su espalda desnuda con un objeto llamado disciplina, que en la punta tiene picos que les ocasionan heridas, así como las ánimas, mujeres que caminan agachadas con cruz en mano y un rosario, llevando sus pies encadenados. Todos visten de negro y con el rostro cubierto. El turismo ha llenado los hoteles de Taxco. No hay vacantes. Muchos movidos por su fe han venido a este pueblo mágico a vivir la Semana Santa de una forma distinta, de una forma que solo Taxco puede ofrecer.